Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy les vamos a hacer un vlog. Les digo les vamos porque nos vamos a ir de paseo con Lau. Ahorita se las voy a presentar. Ella fue muy chistosa porque es otra youtuber e influencer colombiana que llegó a Mérida y tenemos como historias súper similares en cuanto a todo este tema de mudarnos de Colombia a México. Ahorita la van a conocer y a ver si les contamos un poquito. Entonces estoy esperando que venga por mí y en lo que viene, porque ahorita también les vamos a mostrar para dónde vamos, el lugar es espectacular. Les quiero compartir que me llegó esta cajita. No me quiero esperar al support poll y quiero que abramos esta caja en lo que llega a Lau. Bueno, vean esto. Nos viene esta cajita de Dior que pues de una vez les hago la aclaración. Esto no es un producto original. Ahorita les voy a explicar. Y nos vienen nuestros perfumes de Dozier, que saben que me fascina. Dozier, para los que es primer videito mío que ven, es una marca de perfumes de la que siempre hablamos en mi canal y ellos me están mandando como algunos de sus perfumitos cada mes y es una marca que se inspira en perfumes de alta gama. Entonces vean, por ejemplo, este es inspirado en Chloe. Se llama Floral Peony y este es inspirado en un perfume de Dior, Yador, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero bueno, es ese perfume que todo el mundo conoce. Y se llama Fluid Yador. Bueno, quiero que le hagamos los test a estos perfumes, a ver qué tal. Vamos a empezar con el de Chloe. Este tiene notas de lichy, de miel, de magnolia. Oigan, huele a miel. En serio, huele como a miel refrescante. Huele riquísimo. Vamos con el de Dior. Pero realmente no es un perfume de Dior, es de Dozier. Es un perfume inspirado en perfumes de alta gama, pero a precios mucho más económicos. Ustedes saben que estos perfumes de alta gama siempre cuestan de 200 dólares para arriba. O sea, estos perfumes no pasan de 30 dólares, ninguno. Entonces, es una muy buena opción por si tú primero quieres como testear qué tal huele el perfume y no invertir en uno tan costoso y que de pronto no te guste. Puedes comprar uno de estos que son el Dupe exacto. Y si te gusta, pues ya sí invertir en la botella más costosa y de alta gama. Bueno, este es el Fruit Jasmine y tiene notas de mandarina, o sea, que va a ser un poquito más cítrico, de sándalo, de durazno, de green lips. Me lo eché en la cara. Sí, efectivamente es más cítrico, pero huele riquísimo. Yo que soy de perfumes dulces, me gusta. Me gusta este cítrico. Y bueno, chicas, como siempre, tenemos código de descuento para que ustedes lo hagan efectivo en la página. Si deciden comprar alguno de estos perfumes, hay muchísimas opciones. Tienen perfume de Tom Ford, de Carolina Herrera, de Dior, de Chanel. Muchísimas, muchísimas marcas. Ustedes entran a la página y se van a dar cuenta. Hay uno que dijo Rihanna que utilizaba. Y creo que es de los perfumes más vendidos de esa página y huele riquísimo. Yo me lo pedí en el mes anterior y está buenísimo y ya se me acabó. Entonces, les dejo la página y el código de descuento en la cajita de información. Quiero mostrar ahora la cajita de Dior. Ustedes saben también que, bueno, la verdad es que ambos productos son como de un concepto muy similar. Esto es más como tipo réplica. Sé que hay personas que dicen yo no quiero invertir tanto en un bolso o en una bolsa de millones de pesos, hablando en colombiano, o de miles de pesos mexicanos. La verdad es que estas bolsas son bastante costosas. Creo que una bolsa de Dior está por encima de los 50, 70 mil pesos mexicanos, no lo sé. Entonces, hay muchas personas que dicen yo no quiero comprar algo tan costoso. Prefiero comprar réplica. Entonces, pues está muy bien para quienes les gusta la réplica. Esto es de una página que se las voy a dejar en la descripción de este video. Y vean cómo viene con la cajita súper bonita, la bolsita protectora y ya se los voy a mostrar por dentro. Ok, vean. Está preciosa y es muy, muy similar a la original. Viene aquí con su aplique dorado, viene súper bien protegida, con el CD en ambas asas del bolso. Les voy a dejar en la descripción de este video la página donde pueden encontrar esta bolsa de Dior y muchas otras de muchísimas marcas. Como les digo, sé que esto no es para todo el mundo. Hay personas que les gusta utilizar réplica, hay otras personas que no tanto. Yo en lo personal prefiero utilizar cosas originales. Pero, para las personas que les gusta utilizar réplicas o clones, pues esta es una muy buena opción y súper, súper económica. Bueno, ya vamos en camino. Vean esta cosa tan hermosa. Adivinen cómo se llama. Se llama Mayoneso. Hola, Mayu. Y aquí estoy con Lau. Hola. ¿Cómo estás? Ahí está llorando. Bien. Felices, emocionadas. Sí, ahorita les vamos a mostrar el lugar. Lo que les quería contar, Lauris, es también colombiana. Nos conocimos hace poquito y ya nos vamos a ir de paseo. Bueno, acabamos de llegar. Vean la entrada. Qué bella. Está súper bonito. Aquí está el Mayoneso feliz. Y vamos. Bueno, les quiero mostrar nuestro glamping. Vean qué bonito. Es en este deck de madera. Aquí está nuestra carpa. Y vean, adentro nos pusieron dos camitas para Lau y para mí. Allí tiene su aire acondicionado porque ya saben que aquí en Mérida hace mucho calor. Lamparitas. Aire acondicionado, no. Ventilador. Lamparitas. Por acá tenemos el espejo, las toallas, el repelente para mosquitos y ganchos para colgar nuestra ropa. Y por acá más atrás está el baño. Vean qué bonito todo. Súper natural, súper orgánico, súper ecológico. Y por acá salimos nuevamente a nuestra carpa. Ahorita en un ratito vamos a pasar a tener una experiencia con un chef donde vamos a hacer nuestras propias pizzas. Así como súper gourmet. Es una de las experiencias que ustedes pueden tener aquí si vienen al lugar, al hotel, a los glampings. Y aparte les tengo una noticia. Y es que si ustedes vienen referenciadas por nosotras, Lauris o yo, les van a dar un 25% de descuento en los próximos dos meses. Vean, aquí tenemos ya el hornito en el que vamos a hacer ahorita la pizza. Aquí están todos los ingredientes. Vean, vean mi desastre de pizza. Y vean la perfección de la del agua. Yo sí sé seguir instrucciones, niñita. Esas fueron estas uñas. Sí, mis uñas no me dejan. No apuñalar una mano. Sí, eso es pero aquí no se nos... Ya te quieres comer tu pizza. Ahora tu pizza. ¿Te trataba de poner al neno en las dos? ¿Pero ya cómo estás en un triángulo? Sí. ¿Ahora no puedo? ¿Qué tal? Si quieres, armarlas un poquito más adelante. Está caliente. Está caliente. Ay, madre. Ay, no. Ayúdame. Uno, dos, dos, dos. ¿Cómo está? ¿Más rica de lo que se ve? Sí. Oigan, les quiero mostrar cómo se ve de noche. Vean qué precioso con todos los bombillitos encendidos. Se ve súper linda la carpa y la madera del baño. Chicas, quedamos repletas después de esa pizza. Deliciosa está. Estaba riquísima. Nos quedó deliciosa, aunque la mía quedó bien deforme. Pero rica. Pero quedó súper rica, estamos llenísimas, entonces ya nos vinimos a acostar y queremos echar el chisme un ratito. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece que Lauris y yo nos conocemos hace apenas, qué, un mes? Un mes. Yo llegué a vivir a México hace seis meses y llegué a Mérida hace como tres. Y yo no conocía a nadie. Y una seguidora mía me dijo como que, oye, yo también sigo a Sara, ¿por qué no le escribes? Vuelvanse amigas. Y yo dije, ¿por qué no? Y literalmente, o sea, le coqueteé por Instagram. Literalmente le dije como, oye, ¿quieres ser mi amiga? Y ella me dijo, me aceptó la invitación a ir a comer y ya. Así nació nuestra amiga. Les voy a dejar el mensaje que me mandó por acá. Ay, ya tapé. Decía algo así como, hola, yo también soy colombiana. Y también es que es muy chistoso. Ahorita al principio del video yo les decía que teníamos muchas cosas en común. Tenemos incluso un número súper parecido de seguidores en Instagram. Las dos somos colombianas. Lauris es de Manizales. Entonces, como que el acento paisa y todo. Y las dos somos influencers de belleza, de contenido de belleza. Y las dos, de la nada, resultamos viviendo en Mérida. Sí, como que tenemos situaciones muy parecidas de vida y todo. Entonces, es súper casualidad. Ajá. Y como que, ¿por qué Mérida? Pues porque nos gustó. O sea, sí, como que nos dedicamos a lo mismo, conectamos súper bien. Las dos influencers en Mérida, que no hay muchos influencers de belleza. Entonces, pues, aquí estamos. Hasta mañana. Buenos días. Vean qué lindo se ve el amanecer. Bueno, no el amanecer, porque ya son como las 8 de la mañana. Pero me parece espectacular despertarse y salir al bosquecito con los rayitos del sol. Huele a naturaleza. Delicioso. Aparte, dormimos súper rico. A pesar de que es Yucatán, esto está como a 20 minutos de Mérida. En el día hace mucho calor, así como en Mérida. Pero en la noche está súper fresquito. Entonces, nos ponían ahí como unas cobijitas que pensamos que ni las íbamos a tener que utilizar. Y nos las pusimos encima porque sí está, no frío, pero como que no tiene solamente con una sábana en la noche. Entonces, si ustedes van a venir, les recomiendo como que sí se puede entrar una cobijita. Igual acá les ponen opciones. Y que se vengan de pronto como con un saquito para la noche. De verdad, uno no piensa, uno dice en Yucatán, ahí no me va a dar frío. Y sí hace un poquito de frío, fresquito en la noche. Bueno, y ahora vamos a ir a desayunar. Vean, les muestro el caminito desde nuestra carpa hasta el lugar de desayuno. Está precioso. Aparte, nos dijeron que en el día de pronto podíamos ver venados, mapaches, zorritos. No me ha tocado ver ninguno, pero me encantaría. O sea, me moriría de la felicidad donde se me aparezca por aquí algún animal salvaje. Vean, allá hay otra carpita. Allá hay otra. 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 Y ya aquí llegamos a la zona social del lugar. Vean esta piscina. ¡Qué espectáculo! Está deli, deli, deli. Aparte, se ve súper linda. Y allá está doña Laura. Muy intelectual leyendo. Con su mayoneso. ¡Hola, Mayoneso! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi Mayo! Saluda. ¡Di hola! ¡Hola, hola! Bueno chicas, se acabó nuestra experiencia. La pasamos súper bien. Recuerden que ustedes van a tener el 25% de descuento durante los siguientes dos meses, si vienen referenciadas por nosotras. Espero que les haya gustado mucho este video. Al mayoneso está muerto, rendido. Fue el que más rico pasó. Y, lauris no puede mirar, pero se despide. Bye, bye.